Derrotó con todo a la clase política empresarial y mediática. Imagínense una mañanera, una conferencia con todos esos elementos derrotando a todo lo que significó y representa el régimen derrotado en 2018, que se iban a acabar a Claudia Sheinbaum cuando llegara la presidencia de la república. No subestimemos a la doctora Claudia Sheinbaum. Ojo, no subestimemos a la doctora Claudia Sheinbaum. Tiene todas las tablas, tiene toda la experiencia, tiene toda la pasión, tiene todo lo aprendido del presidente López Obrador, porque a diferencia de otros más, la doctora Claudia ha caminado con el presidente de la república desde muy jovencita, desde muy jovencita. No subestimemos. Claudia puede y estoy seguro que va a poderse enfrentar así como López Obrador lo hace a todos estos poderes mediáticos y de facto. Y yo creo que va a salir airosa. Pero ojo, vuelvo a decir, no renunciemos a que ese papel de vencer a todos estos elementos del régimen anterior es solo de Claudia. Es parte de todo un trabajo de todos nosotros y de todas nosotras, de todos los que militamos en la transformación. Entonces no es un solo, no es un solo papel o una sola responsabilidad de la doctora Claudia Sheinbaum, aunque estoy seguro que va a poder fregarse a la oposición y fregarse a los poderes del régimen corrupto. No solamente lo creo, lo apuesto a que así va a ser, pero eso no nos debe además de quitar la responsabilidad como pueblo y como sociedad de que sigamos respaldando una transformación que tiene que ser cada vez más y más profunda y que de urgencia y de primer punto para transformar para el próximo sexenio el poder judicial, que ahí se viene una batalla magistral. Mi querido Jesús, el tiempo ya se nos terminó rápidamente. Algo con lo que quieras terminar en segundos que no solo va. Hay que combatir al partido político llamado PRI, al partido político llamado PAN, al partido político llamado PRD. También hay que combatir y prepararse para 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 lidiar con el partido político llamado Látimos para el partido político llamado Grupo Reforma y así son son partidos políticos con sus propias agendas, sus propios intereses. Termino con una provocación para mí. Para mí no hay mucha diferencia entre grandes periodistas como Joaquín López Dóriga o Adela Micha que se burlan de los Lords Molecula de las Lord de las Ladies Kenianas. Solo creo que apuntaron al lado incorrecto de la profesión. Si si Lord Molecula tanto como Joaquín López Dóriga o Adela Micha se hubieran dedicado al espectáculo, serían geniales, nos harían reír muchísimo. Solo que se equivocaron y se dedican a la. Quieren ser analistas políticos. Chale. Es una provocación en la que yo no voy a caer. Ok, ok. En esta ocasión yo no voy a caer en esa provocación. Mira, hay una hay una señal que hace Ciro Gómez Leiva. Así la he decidido. Entonces yo. Bueno, bueno. Oye, además no me quieren y tú me estás ahí metiendo ahorita la pisaña para que alguien más no me quiera. Entonces ya nadie me va a querer que además me vale. Pero oye, se siente feo. Saludos a los colegas. Nos vemos la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo.